¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Para cerrar la semana tenemos alguna que otra novedad. El otro día se dejó ver este nuevo Funko Pop de Hello Kitty que va a ser exclusivo de Hot Topic. Y ayer se dejó ver este Kuromi. Ayer se dejó ver en persona el primer Funko Pop de Dragon Ball GT. Sería este Baby Vegeta. En teoría este va a ser exclusivo. Según los rumores, los Pops de Dragon Ball GT se van a lanzar este año. Se dejaron ver estos paquetes con Pop y remera de Star Wars. Miento, esto me parece que no trae remera. Según se dejó ver, sería Pop, Mystery Mini y un llavero. Se dejaron ver estos nuevos Funko Pops de los Titanes. De momento estos no se habilitaron para comprar o preordenar. Según comentan, hoy empezó la CCXP en México. Este evento contó con Pops exclusivos, se puede decir, compartidos. Ya que no son exclusivos directamente de este evento en sí. Estos Pops de la imagen, por ejemplo, fueron exclusivos de la Funko Shop. Bueno, Mitsuri fue exclusiva de Fundom, si no mal recuerdo. Y Zoro de Hot Topic. En Hot Topic se habilitó la preventa de este Steam. Este vimos el rumor creo que en el video de ayer o en estos días lo habíamos mencionado. Según indica acá, la fecha de lanzamiento de envío de estas preventas es para el 19 de mayo. O sea, este mes. En Entertainment Earth hoy se lanzó este set. Como se puede ver, es exclusivo de ellos. La fecha de lanzamiento de envío figura para julio. En la parte de atrás de esta caja de Zep se deja ver lo que es una nueva tirada del Mandalorian. Podemos ver un nuevo Grogu, Gideon y Bo-Katan. En Boxlunch se habilitó en stock online esta bruja. Como se puede ver, es exclusiva de ellos. Blacklight y todavía sigue en stock. O sea, no se agotó. Se dejaron ver los NFT que se van a poder conseguir en físico de estos que son de Funime y Cosplay. Bueno, pura mascota de Funko disfrazada de algo. Estos sobres se van a vender el 14 de mayo. Como se puede ver, el perfil oficial de Funko no hay nada nuevo en cuanto a anuncio o revelación. Siempre vienen con un delay importante. Lo último que publicaron son estas cosas de My Hero Academia que ya están disponibles para comprar o para ordenar hace meses. En cuanto a nuevos rumores, se publicó esto. Todos estos rumores que vamos a ver en las imágenes, en teoría, según los filtradores, son para el próximo año. Por acá tenemos más, de todo un poquito. Acá otros cuatro listados. Por acá tenemos más, también, de todo un poco. Otro mix con de todo un poco. Y para sumar tenemos el rumor de esta Abrilabin. En fin, de momento, eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto.